Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que lo suba regularmente. Capítulo 16. El progreso de mamá. Tercer punto de vista. Hola, soy Ryu. Un pequeño chico de cabello negro sonríe, y yo soy Aki. La chica contraria sonrió ampliamente. Y juntos tenemos noticias importantes. El autor Sama escribió accidentalmente que nuestras edades son cuatro pero tenemos dos años. Ambos sonríen simultáneamente. Así que se le ocurrió una manera creativa de disculparse que no se parece a la nota de los autores para que ustedes no se la salten. Aki Hira y Guiña un ojo. La autora Sama volvió a leer su libro y se disculpa por los errores gramaticales. Luego se dio cuenta de que arruinó nuestras edades. Ya arregló los capítulos anteriores y también editó nuestro diálogo para que se ajuste a un niño de dos años más, pero no todo cambió y ahora volvemos a tu programa programado. Ryu abraza a su hermana y sonríe. Naruto Puff. Está bien, Naruto, es hora de amplificar tu entrenamiento. Kakashi declaró que había estado postrado en cama después de rescatar a Garra. Mangekyo le había pasado factura y por eso Yamato lo había reemplazado en la misión anterior. Asentí brevemente mientras lo escuchaba. ¿Y cómo deberíamos hacer eso? Le preguntí. Bueno, como sabes, el Rasengan no está completo. El cuarto nunca pudo agregar la transformación de la naturaleza al Jutsu, por lo que nunca estuvo completo. Dijo y yo asentí. Así que debería terminar el Rasengan. Dije apretando mi mano. Estaba pensando en una forma eficiente de hacerlo y creo que encontré una. Pero solo quiero saber si estás listo para un entrenamiento brutal. Kakashi sonrió debajo de su máscara. Sonreí. Sensei, será mejor que crea que estoy listo. Subí la cremallera de las chaquetas de los gemelos. Es otoño y venían conmigo a entrenar. Había pensado en conseguirles una niñera pero, para ser sincera, había estado ausente mucho y me di cuenta de que estaba empezando a afectarles. Incluso si fueran inteligentes, incluso si pudieran luchar, incluso si pudieran hablar bien y expresarse. Todavía eran niños pequeños. Todavía tenían dos años y aunque les explicaba por qué los dejé, no podían comprenderlo del todo. Me di cuenta por la forma en que me mantuvieron en su línea de visión y por como nunca quisieron separarse de mí. Quizás entendieran que yo era un shinobi que tenía misiones, pero eso no significaba que no me extrañarían y se sentirían abandonados. Así que incluso durante los entrenamientos intentaba pasar tiempo con ellos. Ahora en vuestras mochilas coloqué snacks y tenéis vuestros juguetes. Les dije, estaban ansiosos. Era la primera vez que los llevaba a uno de mis entrenamientos. Está bien mamá. Ryu asintió mientras rebotaba sobre las puntas de sus pies. Aquí tienes tu bufanda. Digo envolviendo una bufanda verde oscuro alrededor de su cuello y una similar alrededor de aquí. Está bien, ahora vámonos. Digo mientras salimos del apartamento. Los llevé al campo de entrenamiento. Es hora de empezar mi entrenamiento. Tercer punto de vista. Yamato y Kakashi estaban esperando a Naruto en el campo de entrenamiento. En el momento en que llegó, los saludó y Kakashi comenzó a explicarle lo que debía hacer. Para dominar el chakra del viento, necesitarás un buen control del chakra. Sé que eres un ninja médico, pero solo para agregar a tu entrenamiento, cortarás una caída de agua con tu chakra. Afirmó Kakashi. Naruto miró a su alrededor y empezó a sudar. No hay una cascada. Ella se quedó inexpresiva y Kakashi se rió entre dientes. Yamato, si es tan amable. Él sonrió y Yamato asintió. El usuario del estilo de madera pasó por una variedad de sellos. Se formó un río y un puente de madera lo cruzó. Asombroso. Ella jadeó. Wow, señor, eso es increíble. Ryu jadeó desde el fondo. El capitán Yamato sonrió y tímidamente se frotó la nuca. No es nada. Es porque puedo usar tierra y agua simultáneamente. Él sonrió y Aki lo miró. Bueno, eso es genial. Si entreno lo suficiente, ¿crees que yo también podría hacerlo? Aki le preguntó y él le dio unas palmaditas en la cabeza. Tal vez, si esas son tus naturalezas de chakra. Él le sonrió con cariño haciéndola chillar de emoción. Bueno, Naruto, ese río no se va a cortar solo. Dijo Kakashi y Naruto asintió. Jutsu de clonación de múltiples sombras. Gritó mientras hacía las señales apropiadas. Los gemelos se sentaron y jugaron en el suelo cerca de Kakashi y Yamato vigilaba el chakra de Kurama. Naruto pasó todo el día entrenando. Ella era competente en el control de chakra y tuvo que acostumbrarse a la cantidad de chakra que necesitaba. A lo largo del día tomaba descansos y controlaba a los gemelos para ver si tenían hambre o si querían ir al baño. Naruto estaba exhausto cuando regresó a casa. Necesitaba ayuda para caminar y Kakashi la acompañó a casa. Los gemelos tenían curiosidad y preocupación de que Naruto estuviera herido porque nunca habían visto su chakra agotado. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Aki preguntó con un gemido mientras sostenía la mano de Ryu. Estoy bien, solo necesito algo de comer y descansar un poco. Naruto sonrió suavemente mientras acariciaba el cabello oscuro y desordenado de su hija. Aki asintió. Llegaron al Urakuramen y Naruto se apresuró a hacer su pedido. Tres miso ramens, viejo. Ella sonrió descaradamente mientras se sentaba y levantaba a los gemelos que estaban sentados a ambos lados de ella. Bueno, bueno, si no son nuestros clientes favoritos. Aiyame sonrió. Hola Aiyame-e-chan. Aki sonrió y Ryu intentó esconderse detrás del brazo de Naruto y la saludó. Ki-ah-ah-ah, ustedes dos son tan adorables. Su ramen estará listo en un segundo. Ella sonrió mientras se giraba y ayudaba a mi padre a servir el ramen. Entonces, ¿cómo van los negocios? Preguntó Naruto y Teuchi hizo reír al hombre mayor. El negocio va muy bien. Antes tuvimos la prisa por el almuerzo y la cena ya terminó. Pronto será la fiebre ninja. Los ninja que regresen de las misiones pasarán por aquí para pedir comida para llevar o cenar. Teuchi sonrió mientras dejaba tres tazones de ramen. Itada Kamasu. Los tres aplaudieron y comenzaron a tragar el ramen. ¿Qué pueden decir aparte de que Osumaki Uchiha le encanta el ramen? Al día siguiente regresó al campo de entrenamiento. Esta vez, mientras un cuarto de los clones de sombra entrenaban para cortar la caída de agua, otro un cuarto comenzó a intentar cortar la hoja con chakra estilo viento. Con eso los otros dos, cuatro, se dividieron para correr a través del entrenamiento estilo taijutsu y el otro la mitad haciendo ejercicios regulares para desarrollar músculo. Los gemelos también estaban entrenando mientras Kakashi los observaba para asegurarse de que no se lastimaran mientras practicaban lo que Naruto les había enseñado. Kakashi hii mira esto. Ryu sonrió mientras repasaba los katas casi a la perfección. Kakashi sonrió y asintió. HMM, una gran mejora desde la última vez que mostraste ese kata. Dijo haciendo que Ryu se sonrojara y asintiera. He estado practicando mucho con Minee-chan. Él sonrió mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con entusiasmo. Estoy seguro de que sí, con lo bueno que eres, me sorprendería que no te conviertas en un genin pronto. Kakashi revolvió su cabello haciéndolo sonreír más. Aki vio la atención y los elogios que estaba recibiendo su hermano y rápidamente fue hacia Kakashi para mostrarle lo que había aprendido también. El estilo de Aki era un poco más rígido, mientras que el de su hermano era más rápido y veloz, el de ella tenía más fuerza y un poco más lento. Era fácil darse cuenta de que cuando crecieran tendrían estilos de lucha muy diferentes. Desde el anochecer hasta el amanecer, los Uzumaki y Uchiha pasaron el día entrenando y solo se detuvieron para descansar y comer. Kakashi incluso había compartido un poco con Naruto para probar lo que había aprendido. También salió y le pidió consejo a Suma-sensei, lo que por supuesto terminó costándole un buen centavo en el buffet de barbacoa. Pero obtuvo la información que necesitaba para mejorar su control del viento. Esto sucedió a diario. Parecía que todo era normal hasta que apareció un ambu frente a Kakashi. El ambu le susurró algunas palabras y los ojos de Kakashi se abrieron como platos. ¿Qué pasa Kakashi-senpai? Preguntó Yamato mientras el verdadero Naruto se acercaba a ellos. Kakashi tragó y miró hacia abajo. Asuma saltó y fue asesinado por miembros de Akatsuki. Habló en voz baja. Naruto sintió que se le secaba la boca y se le cortaba la respiración. Shikamaru, Ino y el sensei de Choji, Asuma, habían sido asesinados. Miró hacia abajo con el ceño fruncido. Recientemente había descubierto que Kurenai estaba embarazada del hijo de Asuma y ahora él había fallecido. No pudo evitar sentirse mal. Ser madre soltera era difícil y muy bien sabía que lo era. ¿Te dio más detalles? Ella preguntó y Kakashi sintió. Asuma estaba liderando un pequeño equipo, Shikamaru, Kotestue y Sumo. Sabía que fueron a revisar un templo del fuego un poco al oeste. Había sido atacado y un monje logró escapar y avisar a la aldea. Aparentemente dos miembros de Akatsuki lo mató en la batalla, afirmó Yeya sintió mientras juntaba las manos. Akatsuki era una organización peligrosa. Y pensar que alguien que pudiera matar a un shinobi talentoso como Asuma Saltobi, uno de los legendarios guardias de los 12, la asustaba. Miró a los gemelos sabiendo que habían escuchado lo que dijo Kakashi. Parecían curiosos, era obvio que no entendían lo que significaba matar y asesinar, pero probablemente podían decir que no era algo bueno. ¿Cómo crees que se lo está tomando Kurenai y el equipo 10? Ella murmuró y Kakashi suspiró. Probablemente no también, pero se están volviendo audaces. Deberíamos, deberíamos aumentar mi entrenamiento. Contra shinobi de ese calibre. Declaró Naruto. Debería empezar con mi estilo de viento. Y ahora, pongámonos serios. Ella respiró hondo y exhaló. Tengo que ser lo suficientemente fuerte para proteger. Añadió Ikakashi suspiró y asintió. Supongo que es hora de que empecemos a intentar mezclar el estilo Rasengan y el viento, eh. Él refunfuñó y ella asintió. Los gemelos observaron asombrados como su madre comenzaba la parte difícil de su campo de entrenamiento. Varias veces su pequeño cuerpo salió volando debido a que el jutsu no salió bien, pero eso no importaba. Para ser honesto, era una carrera contra el tiempo. Los gemelos observaron mientras Naruto apretaba los dientes y trataba de perfeccionar la técnica. Aquí, Ryu, vámonos. Naruto refunfuñó. Estaba oscureciendo y Naruto estaba recogiendo sus juguetes y ventos vacíos del suelo. Mamá, ¿qué intentas hacer con tu Ramengan? Ella preguntó. Naruto se rió entre dientes. Se llama Rasengan y estoy tratando de agregarle viento para que se vuelva más fuerte. Dijo mientras limpiaba el desorden. Oh, ¿y por qué intentas hacer eso? Preguntó Aki. Así de simple porque hay ninjas muy fuertes fuera de la aldea y para protegerlos a ustedes dos tengo que ser fuerte. Ella sonrió y se revolvió el pelo. Ya basta de preguntas y vámonos. Dijo mientras Ryu se quedaba dormido en sus brazos. Al día siguiente, Naruto se tomó un día libre. Había cocinado una comida deliciosa y estaba de camino a visitar Kurenai. Tenía la sensación de que Kurenai necesitaría mucho apoyo ya que estaba embarazada y el padre de su hijo falleció recientemente. Ella tocó la puerta. Escuchó un movimiento de pies y la puerta se abrió lentamente. Se encontró con una Kurenai de ojos brillantes y nariz roja que sollozaba. Hola Kurenai-san. Te traje el almuerzo. Naruto sonrió. Naruto. Habló en voz baja. Su voz era ronca, probablemente por el llanto. Entra, entra. Añadió mientras abría la puerta y se hacía a un lado para dejarlos entrar. Buenos días Kurenai-san. Los gemelos repicaron mientras se inclinaban profundamente y se quitaban los zapatos en la puerta. Pensé en traer un poco de sopa casera y ver cómo estás. Naruto sonrió con simpatía y Kurenai asintió. Gracias. Ella respondió dócilmente. Kurenai los llevó a la cocina, permitiendo que Naruto dejara la olla y sacó algunos platos. ¿Algo de beber? Ella preguntó. Solo un poco de agua está bien, dijo Naruto sabiendo que los gemelos tendrían sed en algún momento. Entonces, ¿cómo has estado recientemente? Preguntó Naruto mientras se sentaba en la mesa y colocaba a los gemelos a su lado. Ha sido difícil, sé que él era un ninja y que podría morir en algún momento, pero no estaba preparado para que eso realmente sucediera. Murmuró mientras dejaba el vaso de agua y Naruto comenzaba a servir la comida. Naru asintió. Sí, es realmente revelador. Pensar que hace solo unos días estábamos hablando y yo estaba pidiendo consejos de entrenamiento y ahora él se ha ido. Dijo mientras tomaba asiento. Kurenai y Soyozoya sintió. Los gemelos fruncieron el ceño. Obviamente no sabían lo que estaba pasando, pero entendieron que era algo que debía haber sido triste. ¿Lograron recuperar el cuerpo? Le pregunté y ella asintió. Afortunadamente no lo aceptaron, eran cazarrecompensas. Murió justo cuando llegaron los refuerzos, si hubiera durado un poco más, y no habría podido curarlo lo suficiente como para traerlo de regreso y hacer que Tsunade lo sanara. Ella lloró, pero lo golpearon directamente en el corazón y ella no pudo hacer nada. Murió por pérdida de sangre. Kurenai rompió en un ataque de lágrimas secándoselas furiosamente mientras Soyozaba. Naruto le frotó la espalda con cuidado y la abrazó. Naruto no dijo nada. Ninguna cantidad de tranquilidad podría traer de vuelta a Asuma. Mientras los gemelos comían en silencio, Naruto consoló a la pobre Kurenai. Mientras regresaban a casa. ¿Por qué Kurenai-san estaba tan triste mamá? Preguntó Ryu mientras sostenía con fuerza la mano de Naruto. Aki miró a su mamá y también quería saber la respuesta. Asuma-san falleció recientemente. Ella lo amaba mucho y lo extraña. Dijo Naruto en voz baja. No entendían la muerte, nunca la habían experimentado. Si ella lo extraña, ¿por qué no vuelve? Preguntó Ryu y Naruto suspiró. Cuando alguien muere, no puede volver. Es como quedarse dormido y no poder volver a despertar. Naruto explicó y ellos fruncieron el ceño. Mamá, espero que nunca fallezcas, te extrañaremos. Aki murmuró sosteniendo la mano de Naruto con más fuerza y Naruto suspiró. Me aseguraré de no fallecer pronto. Ella afirmó que no lo había prometido. ¿Cuál era el punto de hacer eso si podía morir? Tres días después de la muerte de Asuma, Naruto casi había perfeccionado lo que ella llamaba el shuriken del molino de viento. Después de probarlo con Kakashi-sensei ambos terminaron en el hospital. Naruto punto de vista. Estaba perfeccionando mi jutsu, no podía mantenerlo por mucho tiempo y seguía teniendo algunos fallos, pero en las etapas finales tenía que hacerlo perfecto. Opté por dejar a los gemelos con Hinata ya que el jutsu era muy peligroso y no quería arriesgarme a dañar a mis pequeños bebés. Y también tenía que perfeccionarlo porque pronto me desplegarían. Shikamaru había liderado lo que quedaba del equipo 10 y Kakashi-sensei para luchar contra los miembros de Akatsuki que habían asesinado a Asuma-sensei. El trato que me dio Tsunade fue perfeccionar mi jutsu y luego enviarían al resto del equipo 7 para ayudar al equipo 10. Nos tomó un poco de tiempo, pero pronto salimos corriendo por las puertas de la aldea para respaldar a Shikamaru. Estaban luchando contra Kakusueidan, los miembros de Akatsuki que asesinaron a Asuma-sensei. Miré a Sakura, Sai y al Capitán Yamato. No tenía ninguna duda de que cuando llegáramos allí ya tendrían casi todo arreglado. Desde la distancia pude ver a Hino, Choji y Kakashi siendo retenidos por unos extraños tentáculos grisáceos y apreté los dientes mirando a Yamato-san. Formé mi Rasen Surik en estilo viento y él formó un vórtice de agua estilo agua. Enviamos el ataque simultáneamente haciéndolo mezclar y neutralizando el ataque que se aproximaba al equipo 10. El hombre nos miró divertido, estos mocosos, los usaré a todos ustedes como reemplazo del corazón y a usted. Me hizo un gesto, quien hubiera pensado que las 9 colas llegarían hasta mí. Él sonrió, Kurama prepárate para atacar. Me quejo molesto. Salto hacia atrás creando clones de sombras mientras Sakura aplastaba el suelo con sus puños. Cuando nos convertimos en la principal distracción, Hino hizo retroceder a Kakashi y comenzó a tratar sus heridas. Choji se apresuró a protegerlos mientras manteníamos el ataque frontal. Shuriken Rasen estilo viento. Grité mientras hacía un señuelo. Yamato se apresuró a intentar sujetarlo con su estilo de madera mientras ahí comenzaba a lanzar ataques para distraerlo del capitán Yamato y de mí. Kakuzu se sorprendió por mi técnica y se apresuró a enviarnos una serie de ataques. Teníamos que ponernos a cubierto y yo me escabullía pacientemente detrás de él mientras mis clones actuaban como mi verdadero yo. Logró esquivar algunos ataques sin saber que simplemente lo estábamos distrayendo. Mis clones probaron otro Rasen Shuriken pero ese no salió bien ya que desapareció en el aire Kakuzu se rió y se burló de mí. No se dio cuenta de que había estado formando un Rasen Shuriken estilo viento perfecto justo detrás de él. Sentí que mi mano ardía cuando lo golpeé por detrás y me alejé para alejarme del radio del Jutsu. Kakuzu gritó de agonía. Vi como la técnica lo consumía y lo dejaba incapacitado en el suelo. Me agarré el brazo cuando sentí un dolor ardiente de adentro hacia afuera. Kakashi usó Chidori para acabar con el hombre. Está muerto. Lo llevaremos de regreso al pueblo para estudiar sus restos. Dijo Sakura y yo asentí. Traté de sacar un pergamino de sellado, pero intentar tocar o agarrar algo con mi mano me hizo sentir como si miles de agujas lo estuvieran pinchando. Kakashi sensei se dio cuenta y frunció el ceño. Déjame el sellado a mí, Naruto. Gruñó mientras sacaba un pergamino y sellaba a Kakuzu en él. Sakura se acercó y me hizo un gesto para que le mostrara mi brazo. Lo hice redundantemente y ella frunció el ceño. No puedo darte un diagnóstico completo en este momento, pero tu chakra y tus nervios parecían estar bastante dañados. Quiero que te mantengas al margen del resto de las batallas, entendido. Ella dijo y yo asentí. Vamos a ayudar a Shikamaru. Dijo Ino y todos comenzamos a correr hacia el bosque de Nara. Justo cuando llegamos al borde del bosque, Shikamaru estaba sacando un cigarrillo que colgaba de sus labios. He tratado con Idan. Dijo mientras soltaba una bocanada de humo. ¿Entonces está muerto? Pregunté y Shikamaru miró hacia atrás y se encogió ligeramente de hombros. No volverá, eso es seguro. Dijo y todos nos miramos. Bueno, entonces regresemos entonces. Dijo Sai con una sonrisa sin emociones. Todos asentimos y regresamos al pueblo. En el momento en que regresamos, Sakura me arrastró al hospital y se apresuró a tratarme. Inata trajo a los gemelos a verme, pero se vieron obligados a esperar en la sala de espera, mientras Sakura pasó casi 5 horas curándome. Mi jutsu había causado que mis células se dividieran y si hubiera usado la técnica una vez más, podría haber perdido mi capacidad de manejar chakra en ese brazo. Tsunade se apresuró a convertir mi Rasen Surik en estilo viento en una técnica prohibida de rango S debido al daño que me causó y al horrible daño que causó al cuerpo de Kakuzu. Me vi obligado a hacer una pausa en el entrenamiento y en cualquier actividad física. Pasé mi tiempo con los gemelos, mirándolos entrenar y mostrándoles todo el pueblo. Este es tu abuelo. Namikaze Minato. Fue el cuarto Kage, pero murió hace muchos años. Digo mientras estábamos en la cabeza del cuarto. ¿Cómo era el abuelo Minato, mamá? Preguntó Ryu y no pude evitar fruncir ligeramente el ceño. Bueno, nunca llegué a conocerlo. No sabía que era mi padre hasta hace unos años. Pero escuché que era increíble. Era un héroe de guerra y era conocido en todas las naciones elementales. Digo con una suave sonrisa. Me dijeron que era un prodigio y que Per Visage era su maestro. Agregue y sus ojos se abrieron como platos. El sabio Gigi le enseñó a nuestro abuelo. Aki jadeó en shock y curiosidad. ¿Qué más sabes sobre el abuelo Minato? Aki preguntó y tarare. Se casó con mi madre Kusina Uzumaki. Ella era la bañero roja del pueblo. Kurama sabe más sobre ella que yo. Tal vez deberías pedirle que te cuente historias sobre ellos. Interviní haciendo que Kurama gruñera. Wow, ¿qué pasa con los padres de papá? Preguntó Ryu y me encogí de hombros. Nunca los conocí. Habían fallecido años antes de que yo estuviera con tu papá. Y él no dijo mucho sobre ellos. Los nombres de sus padres eran Mikoto Uchiha y Fugaku Uchiha y eran los jefes del clan. Digo y ellos asintieron. HMM, ¿alguien más conoce a nuestros abuelos? Preguntó Ryu y yo asentí. Kakashi sensei fue alumno de tu abuelo Minato. Probablemente los conoció a todos. Pero para ser honesto, aparte de eso, no lo sé. Dije mientras comenzaba a preparar un picnic en el monumento de mi padre. ¡Suscríbete al canal!